Hey Wickers, yo soy Brian y esta semana les traigo muchas noticias del mundo del cine. Noticias de la nueva película de Han Solo, Venom, Avengers Infinity War y mucho más, solo aquí en Wickers. Y estas son las noticias rápidas de esta semana. Tenemos las primeras imágenes de Amber Heard interpretando a Mera en la nueva película de Aquaman. Ya podemos ver las primeras imágenes de Depredador durante el rodaje de esta cinta que estará dirigida por Shane Black y llegará a la gran pantalla en el 2018. Nuevo póster y más TV Spots de Wonder Woman que llegará a los cines el 1 de junio de este año. Tom Hardy será el protagonista de la película de Venom, del popular villano del universo de Spider-Man. Barry te informa que Tom Hardy, el actor que interpretó el papel de Bane en Caballero de la Noche, asumirá el rol de Venom, o también conocido como Veneno, otro villano de los cómics de Marvel. El villano de la historia de Spider-Man tendrá su propia película el año que viene. Será dirigida por Ruben Fleischer, el director de Bienvenidos a Zombieland. Hace unos meses, Sony sorprendió a los aficionados del cine cuando puso a Venom en su lista de estrenos. Rumores de una película basada en el personaje habían circulado por años, pero cuando empezó a compartir Spider-Man con Marvel Studios, estos desaparecieron. Y el estreno de Venom está programado para el 5 de octubre del 2018. Esta semana Marvel Studios nos ha presentado la sinopsis de sus nuevas producciones, entre ellas están Thor Ragnarok, Black Panther y Avengers Infinity War. Además, Black Panther, que llegará a los cines en febrero del próximo año, tendrá una historia interesante. Tras los eventos de Capitán América Civil War, el rey T'Challa vuelve a casa. A la recluida y tecnológicamente avanzada nació una africana de Wakanda para servir a su país como un nuevo líder. Sin embargo, T'Challa descubrirá pronto que distintas facciones dentro de su propio país lo pondrán a prueba para ostentar el trono. Cuando dos enemigos conspiran para destruir a Wakanda, el héroe conocido como Black Panther se unirá a la gente de la CIA Ebre Rost y a miembros de las fuerzas especiales de Wakanda llamadas Dora Milaj para prevenir que Wakanda sea arrastrada hacia una guerra mundial. Thor Ragnarok llega a los cines en noviembre de este año y tiene una nueva sinopsis. El mundo de Thor está a punto de estallar en Thor Ragnarok. Su perverso hermano Loki ha tomado el control de Asgard. La poderosa Hela ha surgido para robar el trono y Thor está encarcelado en la otra punta del universo. Para escapar del cautiverio y salvar su hogar de una destrucción inminente, Thor debe ganar una competencia alienígena, mortal y derrotar a su viejo aliado y compañero de los Vengadores, el increíble Hulk. Y por último Avengers Infinity War que llega a los cines en mayo del próximo año y nos da un pequeño vistazo a lo que podríamos ver en los cines. Mientras los Vengadores y sus aliados siguen protegiendo el mundo de amenazas demasiado grandes como para cualquier otro héroe, un nuevo peligro ha surgido de las sombras cósmicas Thanos. Un tirano de la infamia intergaláctica, su objetivo es recolectar las seis gemas del infinito, artefactos de poder inimaginable y usarlas para imponer su retorcida voluntad en toda la realidad. Todo por lo que los Vengadores han luchado les han llevado a este momento. Y por fin tenemos las primeras imágenes de la película de Han Solo, un spin-off de Star Wars. El portal TMZ publicó las primeras fotos de Han Solo, aunque estas imágenes son filtradas ya que Lucasfilms no ha dado a conocer fotografías oficiales de la cinta. Alden protagonizará el spin-off de la saga de Star Wars que relata los inicios del contrabandista Han Solo y su inseparable compañero Chewbacca. Años antes de los sucesos del episodio 4 de la trilogía original Star Wars Una Nueva Esperanza. Hasta el momento se prevé que la película se estrena el 25 de mayo del 2018. Y estas fueron todas las noticias de esta semana, si te gustó este video por favor compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes y nos vemos hasta un próximo video.